Y se hizo la luz. Conoce la historia y el papel que ha jugado la iluminación en la arquitectura a través de la exposición Primera Muestra Internacional de Iluminación Arquitectónica Integrada por diseños de iluminación arquitectónica interior y exterior, así como de espacios urbanos de 14 especialistas en el tema Planos Fotografías Arte Objetos Arte Objetos